Gracias a mi viejo yo aprendí Que la humildad es sinónimo de grandeza Que tan solo pensar que no soy mejor que nadie Ya me hace mejor que muchos Y que la vida es difícil Si la miramos de esa forma La escuela que me dio mi papá Fue mejor que la de cualquier otro salón de clases Que el camino al éxito no es fácil Pero puede lograrse Puro pa' adelante El sobrino me dice Al otro día me levanto en la mañana Enhorabuena un contacto me llama Pa' trabajar como todos los días Mente fría, así es la vida Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino hace un apodaron Aprendí ser disimulado Y no bajo bandera Firme sigo hasta el día que me muera Y es que a mí no se me sube Como ya lo hace cualquiera Cómo olvidarme si mi mente me recuerda Que mi casa se mojaba Más por dentro que por fuera Tiempo trabajando Nada ha sido en vano Poco a poco se alejaron Aquellos que hicieron daño Fui progresando al pasar de los años Sin olvidar que me bañaba A un ladito de los caballos Y yo no soy malandro Pero no mal lo que es Un saludo para aquellos Que critican sin saber Para aquellos que dijeron Que en las buenas y en las malas Pero no se les olvide Quien fue el que les puso alas Me protejo Me alejo de aquel que me juega Chueco Y si algo yo tengo de sobra Te diré soy bien derecho Hay que ser bueno Con el que muy bien se porta Aquí tienen un amigo Que amistades ya hay muy pocas El puesto yo me lo he ganado No fue regalado Estudié en este pedo Hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo Que bien me inculcó Le agradezco Ya verá que no se equivocó El puesto yo me lo he ganado No fue regalado Estudié en este pedo Hasta que fui graduado Y respeto pa'l viejo Que bien me inculcó Le agradezco Ya verá que no se equivocó Madre mía No tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino Así me apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía No tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino Tienes en oración Pero siempre nos cuidamos Siempre que voy a hacer un trato San Judita nunca me dejes abajo Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino Así me apodaron Aprendí ser disimulado Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino Así me apodaron Aprendí ser disimulado Oye Ya tú sabes quién más El puche Maccabelli El del comando El del comando El comando exclusivo Esta vez Para el sobrino Y un saludo de parte de él Para el gatillo Para el chavalo De las gemeses Para el ring Para el carnal En especial para el moreno Que siempre me ha brindado su apoyo Y siempre está cuando se le requiere Para el jefito Que ya sabe que aquí lo seguimos esperando Échenle ganas viejo El comando exclusivo Les presenta Para el sobrino Madre mía no tenga cuidado Tus oraciones son mis soldados El sobrino Así me apodaron Aprendí ser disimulado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!